Hace poco tiempo atrás una querida amiga fotógrafa me preguntaba si había alguna diferencia visible entre un formato RAW y un formato JPG. Vamos a hacer esa prueba. Esta fotografía que vemos a continuación la he transformado a JPG y a primera vista no veo que haya ninguna diferencia. Fíjense que esta es Nubes 4 JPG y esta es Nubes 4 DNG. DNG es un archivo RAW. Ahora, a primera vista digo, pero cuando ustedes empiezan a modificar el archivo van a ver los cambios y van a ver que son notorios. Yo por ejemplo aquí voy a darle un poco más de exposición. Tal vez le voy a dar un poquito más hacia los negros, un poquito más de contraste. Y me gustaría hacer que el azul por ejemplo cambiara y fuera más oscuro. Tal vez porque lo quiero convertir en un blanco y negro luego. Cambio la luminosidad del azul acá. Le voy a cambiar un poquito el hue, es decir el matiz para que no sea tan artificial. Y yo quisiera hacer exactamente lo mismo con el archivo JPG, es decir con la versión de esta fotografía en JPG. Podría copiar cada uno de estos numeritos que estamos viendo aquí. Es decir cada uno de los settings que fueron aplicados anteriormente en un papel. Luego me voy a JPG y los copio y los hago exactamente igual. Pero en el caso de Lightroom hay algo mucho más sencillo que hacer. Selecciono mi fotografía en RAW, selecciono mi fotografía en JPG y para ello lo hago apretando simultáneamente la tecla y las mayúsculas. Y ahora hago clic en Sync. Esto me lleva todos exactamente los settings de la fotografía que presioné primero, es decir la RAW a la JPG. Me ahorra el trabajo de tener que copiarlos en un papel y hacerlo. Entonces hago clic en Synchronize. Comparemos ahora la versión RAW con la JPG. Nada que decir. Fíjense la calidad de los colores artificiales, fíjense en la nube como se sobreexpone y se pierde muchísima información. Si quisieran hacerlo a nivel de los píxeles, vamos a aumentar aquí. Y fíjense lo que ha pasado con el cielo, se ha pixelado en todos los píxeles. Entonces vamos a hacerlo con la RAW, vamos a aumentar también y fíjense que a pesar de que lo estoy haciendo al mismo momento, la diferencia es notoria. Esto sucede exactamente igual con otras fotografías como lo vamos a ver en un video siguiente. Claro, se podría argumentar que este RAW sirvió para obtener a partir de él el JPG, pero que si yo hubiera tomado la misma fotografía en una cámara en versión JPG y en RAW, a lo mejor no sucede lo mismo. Yo digo que va a suceder inclusive peor, porque el procesador de JPG de la cámara le introduce al tomarla ya cambios. O sea que cuando uno trate de hacerle algo ya a la fotografía, todavía va a ser peor. Es decir, cuando ustedes toman una foto en JPG, la cámara tiene su software, una serie de cambios que le implementa el JPG, lo satura más, le da un poco más de contraste, etc. De manera que ya su foto ha sido alterada, ni siquiera es la foto que usted tomó. O sea que cuando usted le aplica los cambios que yo le acabo de aplicar ahorita, todavía sería peor el problema. Eso se lo dejo para que usted lo verifique. Puede hacer dos tomas con un trípode de la misma escena y que estén diferenciadas entre sí por uno o dos segundos nada más en cuanto al momento en que las toma para que no varíe la luz. Y después compararlas y verá que yo tengo razón. En el siguiente video lo voy a hacer igual. Va a ser más corto que este comparando en una imagen, por ejemplo, con piel. Gracias por ver el video.